Tú me quieres cambiar la forma, el problema es que tú no has entendido de que una profecía la tenía oculta. La razón por la que esta generación está fluyendo en un conocimiento diferente y revelado. ¿Me entiendes? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno, qué bueno que estás acá, en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, no me encuentro solo, estoy gratamente acompañado de un hombre de Dios que estuvo ya con nosotros en una versión anterior y lo que pasó fue extraordinario. Yo en el día de hoy no creo que sea la excepción. De verdad que para mí es un placer tener acá a este hombre de Dios y de inmediato le voy a dar paso a él para que él se presente y con el tema que trae hoy, usted tiene que escuchar esto. Amado, bendiciones y bienvenido. Qué bendición estar aquí, soy el pastor André Incorporán, el pastor principal del Centro Familiar para las Naciones y de la red ministerial Gloria Profética a las Naciones. Pastor, entonces hoy vamos a hablar de algo ya luego de la bienvenida porque yo sé que el tema de hoy está candente. El rey del averno. El rey del averno. Dios mío. Lo que denominamos como rey del averno. Sí, para que la gente entienda. Es aquello que se conoce como en la Biblia como Satán, Satanás, el diablo. Y cuando hacemos referencia a esto, lo estamos haciendo desde el punto de vista de análisis de un hombre llamado San Cipriano. ¿Quién fue San Cipriano? San Cipriano es un tipo que conoce a Dios y se convierte al catolicismo en el siglo XVIII y el tipo tiene una de las experiencias más fuertes que puede tener una persona. Viene de ser satanista. Y él dice que en algún momento se le revela un libro estando en algún lugar queriendo invocar para tener conocimientos ocultos y fue llevado a una montaña. Ya se le revela un libro en hebreo que él no conoce el idioma hebreo, pero que de repente se le presenta alguien que se le hace denominar el rey del averno. Y el libro que le da en hebreo es un libro que descodifica el mundo espiritual y él comienza a navegar, pero el rey del averno se le presenta como el príncipe del siglo de la tierra, el dueño de todo. Hasta que en algún momento alguien le paga para hacer un trabajo de que una muchacha se enamore de una persona y él no logra su cometido. Él directamente sigue a la muchacha y cuando le da seguimiento se da cuenta de que ella es cristiana, que es creyente. Entonces ahí él empieza a ver por qué lo que él hace no tiene efecto sobre esa muchacha. Porque ella es cristiana. Y entonces cuando él encuentra eso, dice que él se va y tiene otro encuentro con el rey del averno y cuando se conecta con el rey del averno le dice tú me mentiste, me dijiste que eras el más poderoso, me dijiste que tenía todo el poder, sin embargo me acabo de dar cuenta de que incluso el poder que tienes es usurpado, no pertenece a otro. Y ahí comienza una de las experiencias para él más fuertes. Es un libro muy impresionante, muy caro, es costoso el libro, pero es un libro de los más altos libros de ocultismo. Ese libro enseña hasta cómo hechizar un vaso, un cuchillo, una cosa de loco. Increíble, increíble. Pero, cuando hablamos de esto, lo hago como referencia por el tema, pero en realidad es más amplio. Todo tiene un inicio, todo tiene un origen. Cuando tú ves la Biblia, si tú te detienes a analizarla muy detenidamente, tú te das cuenta de que todo lo que ocurre desde Génesis hasta el momento donde llega la intervención romana al pueblo es desconocida para los hebreos. Luego lo que se hace, cuando esta revelación llega, que se usa mucho cuando los eruditos se reúnen a estudiar de repente, por eso se escudriñan las palabras, las escrituras, y es que tiene conocimiento de haber escudriñado las escrituras, se da cuenta de que cuando una escritura es escudriñada y una verdad es expuesta, lo que busca es adaptar todo lo que ha sido revelado en el contenido actual y volverlo a incluir en toda la historia pasada. Y esto ocurre siempre en el fenómeno de estudios en las raíces hebreas y en toda la cultura hebrea. Se reinterpretan los textos. Claro. Hay una reinterpretación. De acuerdo a la medicidad. Desde Génesis hasta el tiempo donde el 261, 261, 265, de antes de Cristo, de la intervención romana, ¿verdad?, que se da ese proceso, ellos no tenían una respuesta para lo que representaba el mal. Usted va a encontrar Miqueas 6 diciendo, ¿acaso no sale lo bueno y lo malo de la boca del Altísimo? Sí, Isaías también. Isaías, o sea, tú vas a encontrar la versión de que un libro como el libro de Job, de repente tratan de ilustrarte un Dios que es tanto responsable del bien. Como del mal. Como del mal. Entonces, ¿cuándo aparece entonces que la responsabilidad del mal recae sobre Satán? Se da en los descubrimientos de las ruinas de Kunran. Cuando ocurre esto, el grupo denominado Esenio, que se independiza cuando llega la cautividad, ellos deciden, no queremos seguir siendo cautivos. Ya pasó el Imperio Asirio, ya vino el Imperio Babilónico, ahora el Imperio Roma, no, ya no aguantamos más. Se van y crean una comunidad denominada Esenia, junto al Mar Muerto, y de repente, que ellos comienzan a levantar. Ellos hacen un análisis de todo el mal que ha venido representando su vida y atacándolos. Y lo denominan Hag-Satán. Lo que luego se translitera como Satanás. Entonces, en ese momento, se da origen a la interpretación de un ente espiritual llamado Hag-Satán, conocido, el mismo que es conocido en el desierto como el Cohen-Hagadol, el fiscalizador en Job, como el Cohen-Hagadol, que fiscaliza. Tú lo has considerado, a mi siervo, jo. Que aparece en Apocalipsis como el acusador. Como el acusador, que es conocido como el Cohen-Hagadol, y luego empieza un sinnúmero. O sea, hay malas teorías, que no me voy a meter ahí por cuestión de sentimientos religiosos, pero lo que la gente tiene que saber es que aunque la representación del mal estuvo identificada con los sesenios, hay cosas que tenemos que omitirlas en la interpretación actual. ¿Como cuál? Tomas una fuerte. ¿Cuál? Ok. Yo me hago responsable. Adivino es responsable de traerte loco aquí. Yo, y de repente tú miras en Génesis. Sí. La serpiente, identificada como el mal, no era Hag-Satán. Ok. ¿Quién era? Era, ahí voy a usar, era un instrumento usado para traernos a este plano. Y Hebreos lo revela. Dice, si el primero no hubiese tenido defectos, ciertamente no había quedado lugar para el postrero. Ok. O sea, usted me está diciendo, déjame ver si puedo contextualizar. Es un mal con causa. Ok. O sea, usted está diciendo que el Satán, o el ente, que el ente de ese, de Génesis capítulo, del libro de Génesis, ok, que influenció a Adán y a Eva, fue para traernos a este plano. Claro. Para este plano bajo. Lo primero que usted tiene que darse cuenta es que la intención del Eterno para traernos a este plano es exactamente darse a conocer. Sí, claro. No es que el Eterno perdió el control en Génesis y nosotros fuimos degradados. No, no. Sino que en el plano donde el Eterno dio autoridad a que ocurrieran estas cosas, nos llevó para podernos conectar con lo que él era realmente. O sea, la postura hebrera dice que esta vida es una cárcel cósmica. Sí, sí. Donde nosotros seremos elevados, expuestos a conocer y entender lo que es el Eterno y luego, de acuerdo a esa revelación, pasaremos a otro plano de esencia. Bueno. El plano de la luz o el plano de las tinieblas. Esto está fuerte, esto está fuerte hoy. Ahora, el otro punto es Ezequiel e Isaías. Sí. Ezequiel 28. Isaías 14. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo? O lucero. O lucero de la mañana. Nos está haciendo referencia a Satanás. Usted está hablando de eso, Pastor, y yo, de hecho, hay un tema que tengo que se llama el origen de la guerra espiritual. Ay, ay. Que quiera Dios, para que la gente, son pinceladas que uno va a dar porque, imagínese usted, no queremos seguir sentimientos, pero que continúen. No ocurre una guerra como la gente piensa. No. O sea, una guerra en el cielo, que Satanás se levantó, en contra, etc, etc, etc. Como Apocalipsis 12, porque quieren Apocalipsis 12 y hubo una gran señal en el cielo y había un dragón que se arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Eso no fue. Acuñados a malas interpretaciones. Ay, Dios. O sea, si estamos conectados a las fuentes correctas, tendremos revelaciones correctas. Ciertamente. Por eso coincido con un amigo mío que dice que Dios no es responsable de lo que él no dice. Ya. Una cosa es lo que tú interpretas. Exacto. Otra cosa es lo que es correcto. Ups, lo dijo. Cuando tú dices, pero veas casi la Biblia dice que él era el lucero, por ahí de ahí viene el nombre Lucifer. Pero que Lucifer no es un nombre bíblico. Entonces tenemos problemas con Primera de Pedro, capítulo 1, 19, que llaman lucero de la mañana a Jesús. A Jesús. Tenemos problemas con Apocalipsis 7, que dice yo Jesús el lucero. Lo de la mañana. Hello. Entonces tenemos problemas, porque más de un ejemplo dice en la Biblia que de repente el lucero de la mañana, lo que llamamos Lucifer, se lo representa a Jesús. ¿Por qué era el lucero de la mañana? Era la estrella resplandeciente que se levantaba. Como todos conocemos que las estrellas no tienen luz propia. Oh, lo dijo. Hello. Porque son representadas por lo que el sol la hace tener. Es una estrella que su posición la hace brillar cuando el alba está rayando. Oh, oh. Cuando el sol está empezando a salir, ella sube. Es una estrella que resplandece. La única que resplandece en el cielo. Porque las otras se oculta, la luz deja de darle a las otras. Ella es la única que resplandece y es la única que está visible cuando el alba está rayando. Exactamente. Cuando está a punto de amanecer. Pero como el sol sigue su trayectoria y va creciendo, su brillo es muy poco. Aunque fue la única que alumbra en algún momento determinado, dejó de brillar. Porque el sol salió. Qué cosas. Entonces, a eso es lo que dice. Pronuncia este proverbio contra el rey. Levanten de hechas contra el rey de tiro. Levanten de hechas contra el rey de tiro. Las endechas son como el diálogo de muerte. El diálogo, los endechas vienen de endechadores. Endechadores eran los que, la Biblia, y permítame que le tome este espacio. Toma, toma, toma. Los endechadores, por ejemplo, en la cultura bíblica, ¿para qué se utilizaban? Cuando una persona moría, los endechadores eran los que se contrataban para llorar. En el velorio de la persona muerta, ¿verdad? Ellos no conocían al individuo, pero se le pagaba para eso. ¿Por qué? Bueno, porque en Oriente se creía que las lágrimas podían traer misericordia. Las lágrimas de justicia, ¿verdad? No lágrimas de odio, resentimiento, o algo por el estilo. Por otro lado, entonces, las endechas son, tienen que ver precisamente con ese párrafo, con ese parlamento, por así decirlo, que iba, ¿verdad? Para esa persona, por ejemplo, ah, voy a levantar endechas. Era un diálogo que iba en contra tuya, ¿verdad? Pero era un diálogo de muerte, ya. Todo lo que se estaba diciendo ahí era un preaviso que tú te morías, ya. Entonces, eso es a lo que se refiere el texto. Pero, me gustó que tratara que tocar el tema de Ezequiel 28, porque nosotros, y es lo que yo digo, por ejemplo, si el querubín de Ezequiel 28, supongamos que es así, como nos lo han enseñado, y ciertamente... No, no, es que Satanás nunca fue un querubín. Ok, ok, ya lo dijo. Ok. ¿Y quién era Satanás, pastor, entonces? Ok, Satanás es la postura, ya en la interpretación del pueblo hebreo, de lo que representa el mal para ellos. Entonces, ¿cuándo aparece esa representación del mal? ¿Cómo entonces cuál es su origen? La personifica, la filosofía, la filosofía greco-romana la personifica, cuando lo hacen llamar diablo. Y ahí personifican el ser. La gente, yo no estoy diciendo con esto que no existe. Exacto. Sino que la interpretación que se le ha dado, original... No es correcta. Ok. Que, de hecho, hay mucha gente que pelea con Satanás, que lo ha visto, y lo que ha tenido es el reflejo de una influencia histórico-cultural. Yo tuve un sueño con el diablo, pero ¿cómo lo viste? Con cola, con cacho. Y tridente. Entonces, cuando Hollywood empieza a presentar un diablo no tan diablo, por ejemplo, en la película de Constantino, vestido de traje blanco, elegante. O en la serie Lucifer de Netflix. O sea, cuando ya Hollywood comienza a presentar a un diablo no tan diablo, ni con cacho, ni con el tridente, ni con cola, ni un rojo. Entonces, ya la gente empieza a tener sueños y apariciones de un diablo que no era como la gente lo pinta. Era un hombre vestido. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Influenciado por la cultura y lo que estamos recibiendo a modo de influencia. Ahora bien, con esto yo no digo que no existe. Claro. Ahora, que nuestra interpretación referente a la existencia del ser sea ingenua. Sí. Sí. Desviada de una realidad. Sí. Usted tocó algo muy importante. Usted dijo que la razón por la que la serpiente, por ejemplo, en Génesis 3, ella aparece es para traernos a este plano. Es decir, para prácticamente degradarnos. Yo siempre he creído, o sea, cuando entendí esto, que justamente esa serpiente, esa personificación de ese ser, lo que hizo fue precisamente mutilar la capacidad que teníamos. Rebajarnos, traernos a un plano muy bajo donde no podemos percibir verdades espirituales. Por eso muchas personas, tú tratas de explicarle el mundo espiritual y es como que tú le estás hablando chino mandarín a una persona que habla español. Chino mandarín. Chino mandarín ligado con ruso y árabe. O sea, que no te entienden porque es sencillo. Están mutilados genéticamente y ellos no lo saben. Fuimos traídos a este plano bajo y nos cegaron el entendimiento, nos cegaron la razón. Perdimos la capacidad de entender verdades. O sea, entonces esto ahora, cuando vienen estas nuevas verdades, chocan con esa mentalidad tradicional. Y no queremos dedicarnos a escudriñar lo que estamos exponiendo porque esto, en vez de generar una crítica en la gente, lo que debería es llevarlo a estudiar. Exactamente. A profundizar. Y a profundizar las escrituras. Si tienes fuentes correctas, tendrás interpretaciones correctas. Muy fuerte esto. Muy, muy, muy fuerte. Entonces, al punto que yo voy, no es a quitarle la existencia. Al Satán y a los demonios. Al Satán. Pero yo quiero decir esto. Ajá. Todos los demonios en la antigüedad eran conocidos como Satán. Sí, claro. No porque Satán tenía una omnipresencia de estar en todos los lugares, pero porque todo lo que representaba mal era denominado Satán. No era un nombre de un ser. De uno en específico. Era la forma de identificar el mal espiritual. Todas las culturas antiguas tenían un dios malo. Sí, claro. El dios de la guerra. Tú vas a Egipto, tienes a Nubis, que era el diablo de los egipcios. Y a Nubis. Tú vas al dios de la guerra, tienes a Marte en Roma, tienes a Hades en Grecia. En fin. Todas las culturas antiguas. Entonces, cuando los pueblos chocaban en la filosofía de la fe, le preguntaban quién es quien representa el mal para ustedes. Sí. No, porque el mismo dios que nos creó, pero espérate, ¿cómo tú me estás diciendo a mí? Que el dios que te creó te trajo un desierto para matarte en él. Ups. Hello. No, no. Porque ese es el problema del monoteísmo. Hello. El politeísmo tenía ese problema resuelto. Problema filosófico resuelto. El mal, no. El dios del mal. Claro. ¿Me entiendes? Los dioses que producen. El dios que produce el agua. El de la tierra que trae fertilidad. Pero cuando tú mirabas la cosmovisión de los dioses antiguos, ellos tenían ese problema teológico, por llamarlo de alguna manera, resuelto. Ahora, los hebreos le tardó miles de años resolver ese problema. Usted dice que el monoteísmo fue el problema. Ups. El monoteísmo. Porque el monoteísmo habla de una unicidad divina. Sí, claro. ¿Verdad? Pero tenemos un monoteísmo dentro que todavía no tiene respuesta para la definición del mal. Entonces ahí viene el problema de Génesis. Uf. El dios que crea, pero dentro de la creación está el mal. Está el mal. Bueno, señores, los que no saben, el monoteísmo viene de mono, uno. Politeísmo y teísmo, Dios. Un solo la creencia y un solo Dios. No, politeísmo viene de polivarios o muchos y teísmo, Dios. Hay una forma que yo hace un tiempo, cuando estaba estudiando, todavía venía estudiando teología, y es el enoteísmo. La palabra enoteísmo, que era la creencia en un solo Dios, pero que podían haber varios. Pero que esos varios o muchos nacieron del primero, del Dios primordial, que era lo que Egipto creía. El hinduismo está ahí. Y es también el hinduismo. Que la gente tiende a decir que el hinduismo es politeísta. Que es politeísta. Y es enoteísta. Enoteísta. O sea, que se crea un Dios, por ejemplo, Egipto tenía Arra, que era el Dios principal, el Dios Sol, ¿no? Y de ese Dios primordial y el Dios del agua, de ahí entonces vinieron todas las gamas de dioses que surgieron posteriormente, salieron de ese primer Dios, o de esos primeros dioses, ¿verdad? Que copularon y de ahí tuvieron más los hijos y más dioses. Ahora bien, a mí lo que me llama, porque mucha gente no entender esa parte, lo que hace es que, como usted dice, cree que todo es politeísmo. Y todo no es politeísmo. Todo no es politeísmo. Pero ok, seguimos, Pastor. Hay una verdad espiritual que se expore en Adán. Cuando Adán es degradado. Adán es degradado. Del término Adán no se representa a una persona, sino a una mentalidad. Cuando hablo de mentalidad no es porque es un título dado a alguien a modo de nombre, sino la identificación de un pueblo que dentro de la cautividad en Babilonia, que el libro se escribió en Babilonia, dentro de la cautividad en Babilonia, trata de darle origen a su fe, que no lo tenían. La tradición oral empezó sin origen. Su origen era Abraham. Luego se le añade la otra tercera parte de Génesis, de Abraham hacia atrás. Se adaptan terminologías, ideologías, que ya se habían mezclado dentro de la mentalidad del pueblo y que los sabios de la época toman la idea de empezar a desarrollar. Por eso usted se encuentra dos posturas dentro de la creación de Génesis. Una dice que Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y la otra dice que creó Dios el hombre a su imagen y semejanza. Increíble. Una habla de forma singular y otra habla de forma plural. ¿Me entiendes? Entonces, estas grandes escuelas que se forman han influenciado tanto al pueblo que no se pueden evitar. ¿Qué hacen los sabios? La entremezcla. La posible contradicción de Génesis 1.26 de que si creó al hombre primero lo creó varón y hembra juntos es porque hay dos escuelas, dos interpretaciones unidas en un solo relato. ¿Me entiendes? Lo que ocurre cuando dice y dejará el hombre a su padre o a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que está ocurriendo es lo que gramaticalmente se le llama túnel literario. Una intención del escritor que tiempo después está analizando una postura. Porque la Biblia no se escribió pasando el relato y el escribiente ahí quemar. ¿Qué fue lo que dijo Dios para que no se olvide? Escriba secretario. Escriba secretario. No, 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 no. No ocurrió de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se da, el escritor intenta plasmar un principio. Sí. Dejará al hombre a su padre o a su madre y a su madre. ¿Cuál papá? Si Adán y Eva no tenían papá. Es un buen punto. Un buen punto. ¿Qué es lo que están haciendo? Tiempo después. Reinterpretando. Reinterpretando. Introduciendo un principio. ¿Me entiendes? Para la mentalidad de la época. Y ocurre muchas veces en la Biblia. Ahora, la realidad espiritual que ocurre dentro de este plano es mucho mayor que la intención de descubrir un mal o un bien. Es entender los que los hebreos entienden cuando les presentan las 22 letras del alfabeto hebreo. Sí. Usted ve letras. Usted ve palabras. Ellos ven energía. Sí, claro. ¿Qué tipo de energía? Dependiendo el tipo de letra. Hay una energía creativa. Sí. Hay una... Por eso, tú no ves ningún hebreo orando para que Dios te sane. Porque ellos no creen en la sanidad. No. Ellos creen en la salud divina. En la salud divina. Sí, de hecho, es un punto muy fuerte ese. El asunto de la salud dentro de la mentalidad judía. Porque salud para el judío no es como para nosotros. Nosotros quizá el término salud lo llevamos netamente al área de la enfermedad, ¿no? O sea, el ser sanado de una enfermedad. El judío entiende que salud, salud es prácticamente el bienestar en toda su extensión y plenitud. Que es algo totalmente diferente para nosotros, totalmente nuevo, ¿no? Pero a mí me llama la atención. Sí, me llama la atención. Lo que usted ha dicho, lo del asunto de las letras. ¿Por qué? Y es bueno, y por esta parte me permite aclarar. Para el judío, Dios creó el universo mediante 22 letras. Esas letras tienen una fuerza espiritual, como usted dice, una energía. Tienen una fuerza, tienen un poder esas letras. Y esas 22 letras son las que componen el alefato, el alfabeto hebreo. ¿Qué pasa? Cada letra de esa individualmente tiene una destreza. Tiene una característica. Acción. Pero me llama poderosamente la atención que Hebreos dice que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si hay una palabra es porque hay una letra. Y viceversa. Si hay una letra es porque hay una palabra. Cuando dice que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, se está refiriendo precisamente a un poder que emana de las letras. Eso es bueno. Me voy un poquito más lejos y ahí le paso a usted. Lo que dice Pablo, en la carta a los hebreos también, que dice, somos carta leída. En la mala traducción, nosotros hemos entendido que es que todo el mundo debe saber de la vida nuestra. Lo que el texto original está diciendo es, somos Torah andante. Es decir, yo tengo la Torah, la Biblia, yo la tengo en mi interior. Por eso Dios le dijo en Jeremías, dice la profecía, que no habrá necesidad de enseñar a nadie porque todo el mundo sabrá. ¿Por qué? Porque tiene la Torah en su interior y luego entonces esa misma Torah se va a revelar hacia afuera. Ay. Ok. Entonces, oye cuál es el punto interesantísimo lo que acabas de decir. Oye, hoy un punto muy clave aquí que la gente no ha tenido en cuenta. La gente no ha analizado el punto de poder entender y conocer la palabra. Y a mí me preguntan muchas veces en la calle, pero ¿cómo es que tú estás trayendo este tipo de informaciones ahora? Sí. Si en toda una historia que tenemos, yo creyendo lo que yo creo, tú me quieres cambiar la forma. Digo, el problema es que tú no has entendido de que una profecía la tenía oculta. Ups. La razón por la que esta generación está fluyendo en un conocimiento diferente y revelado. ¿Me entiendes? Uh oh, lo dijo. Porque hay gente que no es que, hay gente que tiene elocuencia. Sí. Hay gente que fluyen con la palabra. Perfecto. Hay gente que son buenos. Exacto. Para expositores. Exactamente. Pero no tienen revelación. Ups. Porque la revelación es el fruto de un encuentro. Lo dijo. Que cuando tú tienes una revelación, lo primero que hace esa revelación es que tiene efecto sobre tu vida. Pero, si lo que yo hablo no tiene efecto sobre mi vida, yo tengo información, no revelación. Dios mío, lo dijo. Información tiene Google. Información. Sí, porque hoy tenemos teólogos googlistas. Ah, teólogos de Google. ¿Juan Frías? Sí. Es que no, que él es que. Juan es un amigo que dice, dice que hay muchos teólogos de Google. Ah, ok. Que dice que hay teólogos de Google. Que van a Google y buscan y creen... Señores, yo recuerdo que nosotros cuando estudiábamos no íbamos a Google porque no había. No había. No había Google. Pero eso que usted dice acerca de la revelación y eso es muy importante, más en este espacio. Una de las cosas que me ha caracterizado a mí durante mi vida cristiana, durante mi vida ministerial, es precisamente la revelación. ¿Por qué? Bueno, porque la revelación, y fue lo que el Espíritu me dio a entender a mí, la revelación es aquello que está detrás de la letra literal, uno. Dos, la revelación es aquello que yo quise revelar, pero que en palabras no se puede poner. Intención se llama eso. Exactamente. Porque una cosa, el escritor sagrado tenía una intención perfecta. Ahora bien, no todo lo puede explicar la palabra. La palabra hablada no todo lo puede explicar. Ahora, ¿cuál es la función de nosotros a la hora de interpretar? Tratar de extraer la esencia detrás de lo que él quiso proponer. Y una vez tú encuentres eso, tú puedes traer eso. Por eso, hoy en el 2021, tú puedes traer algo diferente del mismo texto. Y en el 2040, volver a traer algo diferente del mismo texto. Ahí voy, ahí voy. El pecado moderno. No cabe en la Biblia. Entonces, la teología contemporánea y tradicional no tiene respuesta para el pecado moderno. Entonces, tú te encuentras un tipo como el Mayri, diciendo que la droga no es pecado. Ay, Dios mío, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es? Pecado moderno. Sí, el pecado moderno no encaja en la teología tradicional. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú encuentras gente que porque la Biblia no lo dice, ellos dicen que no es pecado. Esto está fuerte. Este me está fuerte. El pecado moderno. El pecado moderno. Dios mío. Claro. Dios mío. Entonces, como no tenemos una teología que refute sus argumentos, porque la gente tiene un chip. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si no lo dice, yo no lo creo. No lo creo. Fundamentalistas. Entonces, esa teología fundamentalista no tiene respuesta para el pecado moderno. Ese es el problema. Porque entonces tú tienes un mundo diferente en el día de hoy. Por ejemplo, y es donde yo caigo con la guerra espiritual. Por ejemplo, la guerra espiritual tiene sus propias leyes, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay cosas que la Biblia no te las prohíbe, ¿verdad? Pero, 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 hay un problema. Tú las haces y genera un impacto en el mundo espiritual de las tinieblas. La Biblia no lo dice. Yo lo que no sé es si la gente está consciente de lo que es la guerra espiritual. Porque, por ejemplo, yo, entendiendo lo que representa el sacrificio en la cruz, no coincido la conceptualización de guerra espiritual. Ok. ¿Cómo usted la coincide? Yo creo que hubo una guerra. Hubo. No la hay. No la hay. Ok, ¿por qué? Porque cuando tú das órdenes, tú no estás en guerra. Señores, tú estás fuerte. O sea, que usted me está diciendo que nosotros cuando... Yo no tengo problemas con el diablo. Yo tengo puertas abiertas con él. Ok, ok. O sea, las fortalezas que crearon en la cruz del Calvario. Sí. Que no era una cruz, pero voy a usar el término cruz. En el Calvario, lo que se usó y lo que se manifestó ahí, de repente, entonces, no he leído la Biblia, que dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Lo dijo. Sobre la cruz del Calvario. Lo dijo. Si yo tengo puertas abiertas, yo no tengo guerra. Entonces, ¿cómo la llamaríamos entonces, pastor? Yo pudiera decir que nosotros tenemos incidencia dentro de un mundo espiritual que crea situaciones en nosotros. Yo abro una puerta y se mete la influencia del mal. Yo cierro. Es que el mal solo tendrá influencia sobre ti hasta que tú decidas que ellos penetren. Eso es cierto. O sea, Satan no puede entrar a tu casa si usted no le da la legalidad. Él no puede tener incidencia en tu vida si usted no le da la legalidad. Eso es cierto. Me estoy dando a entender. O sea, hubo guerra. Pero hubo alguien que triunfó. Muy fuerte. Y que no pudieron detenerlo. Eso es cierto. Yo no tengo guerras. Eso es cierto. Yo tengo puertas abiertas. Oh, my God. Inmediatamente cierran las puertas. Se van los problemas. Se van los problemas. Ah, Dios. O sea, tú encuentras un grupo de evangelistas que lo único que hacen es predicarle al diablo. El diablo te hizo la guerra. El diablo te levantó. El diablo hizo esto en contra de ti. El diablo hizo aquello en contra de tu familia. No, no. Yo no tengo guerras. O sea, lo que yo tengo que predicar es, cierra las puertas. Para que no haya problemas. Dios. A mí me dieron autoridad. Ah, my God. Yo tengo una autoridad delegada del Padre. Así es. Yo no estoy aquí para preguntarle al enemigo si yo puedo operar en sanidad. No, no, no. Yo estoy aquí para establecer la sanidad del Señor. Yo no estoy aquí para preguntarle a un demonio si puede salir mi cuerpo. Yo estoy aquí para darle la orden a ese enemigo. Que salga. Con legalidad. Lo que yo tengo es un decreto legal. Dios. Autorizado por una muerte y resurrección. Dios. Que me hace operar en niveles que humanamente no podemos... Oh, my God. Lo dijo. ...concibir con la mentalidad. Lo dijo. Entonces, ¿cuál es el punto donde yo estoy? A lo que yo me refiero, porque usted no cree en la liberación. Usted no cree en la... Yo creo en todo eso. Si tú ves mi testimonio, te das cuenta de que yo vengo de una vida espiritual muy activa. Muy activa. ¿Entiendes? Hay crisis. Sí, hay crisis espirituales. Pero yo... Si hay algo que yo le digo a la gente. ¿Tú quieres que los demonios salgan de tu casa? Cierra la puerta. ¿Tú quieres que no se metan los demonios en tu matrimonio? Cierra la puerta. Dios. ¿Tú quieres que los demonios no usen a tus hijos? Deja de abrirle puerta a tus hijos. Deja de maldecirlos. Cuando yo maldigo, abro una puerta. Claro. Lo dijo. Cuando yo entro al pecado, abro una puerta. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde está el punto. Bueno, esto está fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar puertas. Pero yo entiendo. Una persona con un pensamiento elevado sabe que no tiene guerras. Eso es cierto. Una persona con un pensamiento diluido interpreta que tiene una guerra. Pastor, es que es fuerte. Porque mire, mire que lo que pasa. Llevar a la gente al nivel de libertad que ellos se merecen es un poco problemático. Porque para tener libertad se necesita conocimiento de causa. Claro. Estoy de acuerdo. Si no hay conocimiento de causa, yo no puedo ser libre. Por eso las personas que trabajan en liberación, durante muchos años se vendió una idea. No, porque si tú entras en la liberación, el diablo te va a hacer la vida imposible. Yo lo que te aseguro, sí. Y se metió el temor y el miedo. No, tú no puedes trabajar con liberación. Es que una liberación no es tan sencilla. Existen diferentes posesiones, conscientes, subconscientes, inconscientes. Uf, de eso vamos a hablar en otro programa. ¿Qué le parece? Claro que sí. Diferentes clases de posesiones. Claro, podemos abundar en eso. Podemos abundar en eso. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte con esto? Liberar a una gente no es así tan fácil. Porque no todo el que está poseído, está poseído por demonios. Lo dijo. Lo dijo. Un trauma es una posesión. Claro. ¿Me entiendes? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Una, una, una... Una influencia es una poseída. Yo veo gente que ve una película y sale de la película influenciado de tal manera que como hubo muchas armas y muchas pistolas y alguien fue y buscó una gaveta y tenía armas y muchas... Sí. La gente sale con la mente, tengo que comprar un arma o tengo que defender mi familia. Una locura. Hubo un mensaje que... Entonces, ¿estás sin qué? Influenciado. Poseído. Ups. Hay una posesión. Padre, amado. Cuando tú ves televisión, hay posesión. Sí. Cuando tú consumes internet, hay posesión. Claro. Todas son influencias. Todas son influencias. Esto está fuerte. Cuando usted... No voy a decir eso que se asusta. No, señores, de verdad, pastor, esto ha sido un día excelente. Otro día, otra entrega más, teniéndolo acá, de verdad, que Dios se ha dejado sentir. Yo sé que la gente va a disfrutar este contenido y lo va a compartir muchísimo. De verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a volver a hacer otro programa más acerca de las diferentes clases de posesiones para poder abundar en eso. Gracias. Claro que sí. Para mí es una bendición estar aquí. Yo sé que sí. Y es un privilegio, de verdad, que sí. Señores, esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Carlos. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Síguenos enhitrid 500 mil Yo. Pues vamos a seguir... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Vamos a seguir...